Nos encontramos con Samuel Gálvez, presidente de la Liga de Tenis de Mesa y también parte del cuerpo técnico de este maravilloso torneo nacional. Samuel, háblanos un poquito del evento y el apoyo que le está dando la Liga al mismo. Bueno, este es el segundo evento del torneo Gompon, el cual se está trabajando en conjunto con la Liga Dominicana de Tenis de Mesa. Estamos dando algo técnico en cuanto a la organización y la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder trabajar con esta academia. ¿Cuál es la finalidad de esta unión y de la realización del torneo? La finalidad principal es fomentar y desarrollar el tema de Mesa en toda la República Dominicana, llevar el tema de Mesa a cada provincia. Como puede ver, ha tenido una gran bandera de afreta este evento. Creo que son, para hacer exactos, 132 jugadores, que es una cantidad bastante aceptable para un evento. ¿Cuáles provincias han dicho presentes en el mismo? Sí, 132 jugadores, me imagino que vienen desde diferentes partes del país. ¿Cuáles pueden mencionar? Sí, aquí tenemos Neiva, tenemos Santo Domingo, el Instituto Nacional, San Pedro de Macorís, Santiago, Moca, entre otras. Finalmente, un mensaje a todos esos chicos que aún no conocen esta disciplina y que puedan integrarse más adelante. ¿Cuál sería la facilidad que le da la Liga a los mismos? Bueno, nosotros tenemos un programa en el cual vamos a llevar TN de Mesa a todas las categorías, por edad, pero también por nivel. O sea, abre torneo desde los más élites hasta principiantes. O sea, que le invitamos a Coro a hacer parte de la categoría dominicana de TN de Mesa. Lo sacaremos superando. ¿De dónde pueden los chicos darse cita para integrarse al deporte? ¿Alguna página aquí en el Parque del Este? Danos ese detalle, finalmente. Ahora mismo tenemos la página lidotene.com. Pueden entrar y registrarse ahí. También estamos en Instagram, en Facebook, como Lidotene. Además también de la Academia Don Pon, aquí en Santo Domingo. La pueden buscar así mismo en las redes sociales. Muchísimas gracias, Samuel. Enhorabuena.